Pero como que me vino a gritar y delante de todo el mundo, chicas, ustedes no saben la vergüenza que yo sentía Sentía mucha vergüenza y mucha frustración Chicas, estoy en bici Estoy indo para la farmacia, chicas, ojalá que no me agarre la lluvia porque ahorita que he salido Ya comenzó la... las gotitas Espero que no esté más fuertecito Aunque supuestamente esta semana iba bien Pero imagínense, chicas, ahorita con bici y con la paraguas No, 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 de repente me puedo caer Al rato les grabo, chicas, me da miedo Bueno, ya llegué a la farmacia, chicas Me estaba viendo para otro lado He venido porque se me han acabado las gotitas que utilizo para los lentes de contacto, el líquido Y recuerdo que por aquí estaba Por aquí estaba, ok, es este de aquí Vean Este de aquí, chicas, es muy bueno Aparte viene como medio litro Medio litro Y es súper fresquito, vean, cool Así que con esto lo lavas, lo desinfectas Y lo pones en su botellita como para guardar los lentes De verdad está bien cómodo, está como 600 Hagan de cuenta que son 6 dólares Pero por medio litro, wow Recuerdo que en mi país, chicas, había unas gotitas como bien pequeñitas para los lentes de contacto Y creo que me costaban como 30 soles O sea, como más o menos 10 dólares De verdad, aquí en Japón A pesar de que las cosas están caras Esto sí está muy económico En fin Este... A ver si quisiera probar cosas bien extrañas, chicas Pero para el canal principal Miren, por ejemplo, estas cositas Para que tú duermas Cosas inusuales, no me haces extrañonas En lo que es maquillaje Aquí en Japón hay tantas variedades Y tantas cosas como bien diferentes Por ejemplo, este es un primer Que dice que así... O sea... Bueno, ya lo van a ver porque lo quiero experimentar De ahí les cuento Pero hay muchas cosas bien... Bien inusuales, chicas Bien inusuales Incluso hay estas cositas Vean Que son pegamentos Porque aquí la japonesita Las asiáticas No tienen como, saben La rayita del párpado, ¿no? Y aquí se las hacen O sea, prácticamente se lo pegan piel con piel Hay de estos también Y hay varios, chicas Hay varios Utilizan muchas de esas cosas Yo no sé... Sí, es que se sienten incómodas utilizando eso Vean, hay primer Como que súper, súper Mega potentes Y hay muchas cosas Inusuales por aquí Que creo que poco a poco Les iré haciendo un videíto De esto Se me antoja Chicas, acabo de pasar Una cosa bien bochornosa aquí Pero de ahí les cuento En mi casa Porque la verdad Estoy esperando a mi esposo Que llegue Me había venido Como ustedes saben Sola en bici A la farmacia Pero a veces Las personas son como O sea, en medias inconscientes Y Un poco racistas La verdad Bueno, no todos En general Y Estoy esperando a mi esposo Porque ustedes saben Que David Era un poco más De japonés Y a veces Yo no me puedo defender En esa parte, ¿no? Así que en la casa Cuando yo llegue Yo les grabaré Chicas, acabo de llegar Porque, bueno Mi esposo ya se fue Yo había ido sola Sola, sola A la farmacia Vean que estoy toda mojada Con la lluvia Chicas, qué feo De verdad Pasé una Una vergüenza bien grande Chicas Bien grande Y ni siquiera Sin tener culpa Hace un ratito Fui a la farmacia Como ustedes pueden ver Y como ustedes Siempre lo han visto Chicas Yo en la farmacia Grabo En las tiendas Grabo Incluso yo sé Yo soy muy Muy consciente Chicas Que a veces Los japoneses Son muy estrictos Y lo respeto Porque no es mi país Y estoy para respetar Las reglas De este país A veces cuando Hay, por ejemplo Tiendas Donde Es permitido grabar Y alguna persona Me dice No puedes grabar Ok, yo O sea Gomenasai Y no grabo más Chicas Para evitarme problemas Pero, ¿saben? Me lo dicen De una manera Muy Muy amable Muy amable No soberbia Como en este caso Mis amores Estaba grabando Y de pronto El señor vino Y me dijo No puedes grabar Y yo como que No puedes tomar fotos No puedes hacer video Entonces yo ¿Dónde dice? En mi medio japonés Le decía ¿Dónde dice Algo que diga Este No cámaras O no se puede grabar O no se puede tomar fotos ¿Dónde? ¿Dónde dice? Porque Chicas Aquí Todo el mundo graba O sea Las personas Yo he visto muchas personas Incluso extranjeros Como yo Que vienen así como De turismo Aquí a Japón Y graban Absolutamente todo Y aquí no hay una regla Que nos diga No pueden grabar En una farmacia Ahora Yo le preguntaba A este señor Y me decía Que no No puedes grabar Y mi cámara Ya estaba apagada Chicas Porque ni bien Él llegó Y me dijo algo Como que yo la apagué Porque pensaba Que me iba a decir Otra cosa ¿Saben? ¿Saben qué se me pasó Por la cabeza? Que se estaba acercando A mí Para decirme algo De mi bici Porque yo no le había puesto El seguro O algo Pensé que algo Me había dicho Por mi bici O que se había caído Por el viento O por la lluvia Algo así Pero no Él vino muy Muy irritado Chicas Muy irritado El señor Y me comenzó A gritar Me comenzó A gritar Eso es lo que Creo que eso es lo que Más me ha dolido Yo hubiera parado De grabar Completamente Chicas Y incluso Incluso hubiera borrado Los videos Para evitarme Problemas Con este señor Pero No me lo dijo Amablemente Si me hubiera dicho ¿Sabes qué? Por favor No grabes Como en muchas ocasiones Me lo han dicho acá Sin tener derecho A decírmelo Yo lo hubiera hecho De que Obviamente Ustedes saben Que yo no sé Mucho japonés Y no podía Responderle más Me trababa Demasiado 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 Y lo único Que decía O sea No estoy grabando Ya no estoy Tomando fotos Y punto Chicas Y él comenzaba A hablar Y hablar Y hablar ¿Y saben por qué Les digo Hace un ratito Que este señor Es como medio racista Porque ya En una oportunidad Que cuando Hemos ido A comprar con David Este señor No se ha atendido Y nos votaba Así como que Cuando íbamos a pagar Nos botaba las bolsas Y Era bien Bien fastidioso Chicas Y eso no era Con los japoneses Sino solamente Con nosotros Y nos dimos cuenta Con David Y dijimos Este señor Está de mal humor O no le gustan Los extranjeros Y ahora nuevamente Chicas Me pasó Entonces Quiere decir Que este señor O sea No le gusta No le gusta A las personas Extranjeras Me hizo pasar Una vergüenza Porque me gritó Y me gritó Y creo que Él se ha dado cuenta Porque O sea Es lógico Chicas Que los japoneses Sepan Que una persona Cuando no habla bien japonés O sea Se dan cuenta Saben Se dan cuenta Ellos se dan cuenta Y yo como que Me trababa Y le quería responder Y no podía Y él O sea Sabía Se daba cuenta Que no podía hablar Que no lo estaba Entendiendo del todo Y como que Me comenzaba a hablar Muy 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 rápido Muy rápido Y hay algunas veces En donde los japoneses Te hablan como muy fuerte Muy fuerte Chicas O sea No por ejemplo Por favor apaga tu cámara No O sea Te lo dicen ¿Sabes qué? Apaga tu cámara O oye tú Apaga tu cámara Una cosa así Entonces Ay chicas Sentí tanta tanta vergüenza Y tanta frustración La verdad Y de pronto Ya ok Me estaba yendo Y él quería agarrar mi cámara Chicas Quería agarrar mi cámara Y borrar los videos O sea Y yo no le permití eso Se los juro que me fui a un lado Y solamente le moví la cabeza Llamé a mi esposo Porque él se estaba yendo Al gimnasio Y le dije ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Recuerdo ser japonés Este que Nos atendió la vez pasada Y nos botaba las bolsas Y las cosas Y nos atendió de mala gana Pues estoy grabando aquí Y ha venido Y me ha gritado Chicas Yo no puedo decirle Esas cosas a mi esposo Porque David se aparece Como que en una Me dijo Espérate No vayas a pagar nada Espérate ahí Y él vino Y habló con este señor Y le dijo ¿Por qué? O sea ¿Con qué derecho Tú gritas a mi esposa? ¿Por qué dices Que no puede grabar Ni puede hacer un video Ni nada? Y él dijo Que son las reglas De la farmacia Y mi esposo Le preguntó Ahí ¿Pero dónde dice? Dime dónde dice Enseñame una regla Un papel Donde diga Que no se puede grabar En una farmacia Que no se puede tomar Una foto en la farmacia Y que mi esposo Le habló Le estaba reclamando Lógico Porque me había gritado Y delante de las personas Que yo había sentido De vergüenza Lo único que hizo él Es pedirme Gomenasai O sea Me agachó la cabeza Y me pidió disculpas O sea Está bien Me ha pedido disculpas Pero creo que No ha reconocido Su error Porque como que Estaba muy No sé Chicas Quiero de verdad No volverme a cruzar Con este señor Tal vez otra vez Pare de mal humor Yo creo que No le gustan los extranjeros Chicas La verdad No le gusta Y lamentablemente Pues es La persona que siempre Está ahí En la farmacia Más cercana Que tenemos Espero yo O mejor dicho Voy a pensar En irme a otra farmacia Porque no quiero cruzármelo De verdad Que feo Chicas Sentí mucha vergüenza Mucha impotencia Que me dían Me griten La verdad Que me griten Pero bueno No importa Ya pasó Ya pasó Chicas Y ya Bueno Borró mi cuenta nueva Felizmente tengo mi héroe Que va ahí Y me salva Por lo menos El señor Entre comillas Reconoció su error Y me pidió disculpas La verdad Que como yo les digo Sinceramente Chicas A veces Yo soy como La atrevida Entre mi esposo Y yo Yo soy la atrevida La que Por ejemplo Saco la cámara A mi no me importa Que me miren No me importa Que murmuren Al costado de mi Siempre Que saco una cámara No me importa Porque Yo creo que la gente Ya se debe acostumbrar A este ritmo de vida A que Hay muchos Muchos youtubers Incluso acá Chicas Acá en Japón Hay hasta escuelas Para ser youtubers Yo no sé Cómo existen esas cosas Pero O sea Ya la gente Está muy informada Del tema Entonces como que Restringir a una persona Que no está Incumpliendo ningún Derecho Ninguna regla O sea ¿Por qué chicas? ¿Por qué? ¿Por qué ser abusivo En esa parte? Y peor En mi caso O sea Y peor Y peor en este caso ¿Por qué gritarme? ¿Por qué hacerme pasar vergüenza? ¿Por qué frustrarme? Si él ya sabía Que me estaba Sintiendo avergonzada O sea Yo estaba mirando Como para todos los lados Y no sabía No sabía qué decir Decía Ay Dios mío ¿Por qué mi esposo No está aquí en este momento? Pero bueno chicas Este Ya pasó Como les dije Ya pasó David es una persona Muy muy respetuosa Y como les decía Creo que me estaba Desviando un poco David es una persona Tan respetuosa chicas Que a veces Él como que No quiere grabar mucho Porque no quiere Molestar a las personas O tiene miedo Que algo le digan Pero en estas cosas Sí O sea Es muy Muy este O sea No le gusta Que me digan nada No le gusta Que me griten Obviamente chicas A ningún A ningún esposo Va a querer Que la agredan O sea Ya sea verbalmente O físicamente ¿No? Ay no Dios mío Dios no quiera Pero no Mi esposo ahí estuvo Me dijo Espérame Tres minutos Y ahí voy Y llegó Bueno Ya Voy a ponerme a grabar chicas Porque hoy día sí Es día de grabación Y espero que Ya no vuelva a chocarme Con este Con este señor Bueno mis amores Ya terminé de grabar chicas Vean Vean mi maquillaje Este video Va a ser Como un tanto Divertido Divertido Porque no va a ser El tutorial Normal Como siempre chicas Ya nos llevan a ver Este Ahorita me tengo que quitar el maquillaje Como siempre Como siempre Me voy a quitar el maquillaje Chicas Porque ni modo Que vaya como a las 3 de la tarde Maquillada así Para recoger a Brianita Es demasiado Es demasiado chicas Estos labios están súper potentes Obviamente Este es un maquillaje Como para noche Medio otoñal ¿No chicas? Vean, vean Mi glow Me encantaría salir así chicas Pero Ay no Me da un poquito de No es vergüenza Saben No es vergüenza Que haya demasiado vergüenza Todo en la mañana No es vergüenza Sino que Como yo les había dicho No sé si les había dicho Pero las mamás Aquí en Japón Son muy sobres Chicas Son muy muy sobres O sea Son como Casi cero de maquillaje Este Incluso la vestimenta De las japonesas Cuando son mamás Cambian completamente Chicas Muchas Utilizan faldones Así O pantalones O si no Unas legging Pero O sea Unos camisones Hasta abajo Chicas De verdad Se visten como abuelita De verdad De verdad Disculpen A las que se viste como abuelita Pero Pues es así chicas Así sean mamás jóvenes O mamás muy Muy este Muy grande Porque Normalmente aquí En Japón Las mamás son muy O sea No hay como mamás De veintitantos años Chicas Ahí yo siempre veo O sea La mayoría Como el ochenta por ciento Diría yo De mamás Treinta y tantos Cuarenta Incluso Que tienen Hijitos Bien pequeñitos Pero bien Me considero Una mamá Joven Chicas Voy a quitarme Maquillaje Voy a recoger A Brianita ¿Me acompaña? Vamos Ha llovido Toda la mañana Lo bueno Es que cuando llueve El carrito Está completamente Limpio Vean O sea Toda la parte de arriba Que está muy grosa Porque así Porque así No lavamos El carro Se limpia Chicas Uy Que alegría Por esa parte Ay mis amores Ya está comenzando A hacer un poco De frío La verdad La verdad Es como para estar Con No encasacado ¿Saben? Ni con chompas Pero con una manguita Larga de algodón Como que Sí y ya Ya está el tiempo ¿No? Bueno Yo me estoy yendo A recoger a Brianita Vean que ya Me saqué Toda mi obra De arte Chicas Del rostro Ay Y es que a veces Me encantaría hacer O sea Aprovechar Mi tutorial Chicas Estaban pasando Muchos carros Hasta ahora Por aquí Bueno Como les decía A veces me encantaría Aprovechar mi tutorial Porque tengo en mente Como hacer varios videos Pero Tengo que ir a recoger A Brianita Chicas Ay Un día ya fui a recoger A Briana ¿Saben? Así como que Media maquillada Ni siquiera tanto Creo que tenía Las cejas hechas Y Este ¿Qué más? Tenía como Lentes de contacto Y la maestra Como que me miraba Y me miraba Medio extraño Chicas Y me decía Ah Sukoi O sea Que guau Que como tengo las cejas Y después Estaba la mamá Del costado Y me volteé a mirar Y me sentía Como un bicho raro Ay Pero este Como que lo ven Muy extraño Chicas No O sea No en el mal sentido Pero Algo extraño ¿No? Era recoger a tu hija Toda Así maquillada Como para Para una fiesta Ay chicas Voy a recoger a Brianita Y de aquí Un poquito Me voy a tomar Una sopita calientita Que ella me dio hambre Y solamente desayuné Pero no No llegué a almorzar Temprano Entonces ahorita voy a Voy a recogerla Y voy a llenar La pancita Un poquito Porque en la noche Quiero cocinar Quiero hacer como un Como una causita No sé si ustedes Conozcan Causa Siempre les muestro Por aquí Es como Papas Cocidas Aplastadas Limón Ají Y sal Literal Algo así Este Chicas me están mirando raro En frente ¿Por qué estoy grabando? Ay estoy tan traumada ahorita Ahorita me falta que me digan No se puede grabar en la calle Bueno como les decía Quiero cocinar una causita Y un cevichito Algo este Algo rico Un antojito rico Para la noche ¿No? Esto le había dicho a mi esposo Que me tenía muchas ganas De hacer Causa Porque la causa A veces lo rellenan Con pollito Pollito como Deshilachado Chicas Desmenuzado No sé como le digan Y este Mayonesa O verduritas Les puedes poner verduritas Y todo esto Pero A veces también lo hacen Con Con atún Entonces quiero hacerlo Hoy día con atún Me provocó hacerlo con atún La vez pasada Que fui a la casa De mi cuñada Eh Mi cuñado Creo que mi cuñado Había hecho causa con atún Y yo muy conchuda Abrí la refri Tenía mucha hambre Chicas El día del Del cumpleaños de André Tenía mucha hambre Chicas Y abrí la refri Toda muy muy conchuda Dije De quién se está causa Y mi esposa Iba a decir Y mi esposo Este Perdón Mi cuñada Me dijo Ah bueno Si quieres come Y yo Muy obediente Corté un pedazo de causa Y comí Era causa con atún Así que Voy a ir a comer Mi causa con atún Más terresido Mejor dicho La voy a preparar Para comerla Y mejor aquí no grabo Ay ya está mi enana Ya la recogí Chicas Ahora sí ya Sí Enséñale a las chicas Enséñale Que ahí dice tu nombre Hola chicas Ahí dice Brianna 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 Dice Brianna Brianna Bueno ya está con mandilito Ya vean que lo estoy llevando así Porque ya hace Ya está airecito En la mañana Chicas Ven Ven aquí Nana Ven Ven A una Ven Bueno chicas Como les había comentado Voy a estar haciendo una Causita de atún Este Por aquí ya tengo Las papas completamente Prensadas Que mi esposo me ayudó a hacerlo Porque Lo hacemos con este instrumento De aquí Y como yo no puedo Hacer fuerza con la mano Chicas Porque vean Miren como se me inflama Todas las venas Toda la mano Bueno él me ayuda a aplastar La papita Así que la voy a sazonar Le voy a echar este ajicito Que yo a ustedes Se lo veo familiar Porque se los he enseñado mucho Este es el ají amarillo Pero aquí lo conseguimos En pasta En pomo Este Bueno también hay También hay congelado Este Entero Pero creo que más fácil Este de aquí Limoncito Limón Aunque yo tengo limón Que sería comprar en el Costco Voy a hacerlo con eso Creo Y Salsita Un poco de salsita Voy a Voy a ponerle Un poco de cada cosa aquí Y lo voy a mezclar Chicas me acabo de acordar Que Este limón Yo lo compré en el Costco Un paquetote Me costó como 700 yenes Como 7 dólares Más o menos Y vendría como 15 Están bien jugositos Porque con un limón Nada más vean Cuánto juguito He botado Yo partí como 3 limoncitos Ya aquí está todo Mixturado No le he echado mucho Ají amarillo Porque no quiero que esté picante Porque a mi hija le gusta Le gusta comer la causa Chicas Le gusta La papita Así Ahora voy a hacer mi atuncito Con la cebolla picadita Chicas Ya hice mi atuncito Con mayonesa Y cebollita Le eché un poquito de pimienta Y un poquito de sal Porque Esta vez El atún no me llegó Con mucha sal Y ya lo puse encima De una capita De causa Ahorita voy a poner Otra para sellarlo Pero me había olvidado De enseñarles Cómo estaba quedando Chicas A mi esposa Se le antojó Un poquito de cevichito De como teníamos Pescado Pulpito Y algunas conchitas Por ahí Decidí Hacerle un poquito Le eché de colantro Le eché el lápio Y ahorita Le estoy echando Todo el limoncito Que rico Se me hace agua la boca Bueno chicas Aquí está ya La causita Que les había dicho Acompañada con cevichito Ya mi esposo Está comiendo Mi esposo está comiendo Él no me espera Por aquí todavía Hay más para los dos Y ya Vamos a comer chicas Provecho con ustedes No Está buenazo de verdad Está muy rico Ya ves Después dicen que yo no cocino Y que cocino feo Ahí está Para que vean Tampoco no sé Si será el hambre Hay que probarlo Cuando estemos Después de comer Esto A ver Tampoco no sé ¿Vamos a comer? Tampoco no sé